La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. Existe una deuda de la historiografía vallamesa con muchos de estos hombres que iniciaron la revolución en Cuba y de los cuales se conoce muy poco. Palma era un hombre profundamente romántico, pero también profundamente patriota. Son dos cosas que están indisolublemente ligadas en su personalidad. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Historias, situaciones, un andar fecundo que nos une. La vida y obra de José Joaquín Palma es muy conocida en Centroamérica. Sin embargo, en nuestro país, vivió en Guatemala desde los 26 años de edad y murió a los 67 años de edad en este país. Su ensayo, epistolario, así como su poemario, sirven para conocer la vida de este gigante Patricio Vallamés. Me gustaría que la población reconociera en José Joaquín Palma un hombre que lo sacrificó todo por la independencia de Cuba. Sacrificó sus condiciones y sus dotes intelectuales y sacrificó también a su familia. Su esposa muere durante la guerra de los 10 años. Él tiene que consagrarse a la crianza y a la educación de sus hijos. Formó una familia muy unida, formó una familia muy educada, muy culta en Guatemala. Pero ciertamente fue un dolor muy grande el que tuvo que pasar José Joaquín Palma porque además el amor que sentía por su esposa era muy profundo. Fíjense si es así que él nunca se volvió a casar. Él siempre vivió respetando a esa su primera esposa, su primera y única esposa. Entonces creo que son cuestiones que la población, que los televidentes deben conocer y que fundamentalmente deben fijar de los aportes de este hombre a la cubanía. Una historia de la que poco se habla. La principal deuda que tenemos todos los cubanos con José Joaquín Palma es dar a conocer con una mayor profundidad tanto su obra poética como su obra política. No podemos desconocer que Palma ha trascendido como un gran poeta pero también fue un hombre de un profundo pensamiento político. Tengamos en cuenta que él es de los primeros que comienza a pugnar por un decreto de la abolición de la esclavitud en Cuba desde el ayuntamiento de Bayamo y será precisamente uno de los que más influirá en Carlos Manuel de Céspedes para que este firme el decreto de la abolición condicionada de la esclavitud en diciembre de 1868. Pero a su vez él tiene una parte muy importante en tratar de aglutinar alrededor de Carlos Manuel de Céspedes figuras que le eran adversas. O sea, Palma es un gran poeta para los cubanos, para los guatemaltecos pero también Palma es un hombre de un profundo pensamiento político y a eso tenemos que consagrarnos, a divulgar la obra poética y política de este hombre. La historia se multiplica viva seduciendo el presente. Humanizamos hechos, sacamos a los hombres de las estatuas. Un andar fecundo para ser mejores, para ser historia. Yo podría contar una anécdota y que esto me parece que viene a ilustrar el Palma hombre y el Palma poeta y patriota. Cuando visitó por primera vez la ciudad de Bayamo la descendiente de José Joaquín Palma, Ana Eugenia Sintrón de Palma hicimos una actividad de recibimiento en la Casa de la Nacionalidad Cubana y el coro de Bayamo, el coro profesional de Bayamo, cantó la Bayamesa. Y cuando terminó de cantar la Bayamesa, ella estaba llorando y cuando le preguntamos el por qué, ella nos dijo que esa canción se ha transmitido de generación en generación entre todos los descendientes de José Joaquín Palma en Guatemala. O sea, esto nos viene a demostrar que Palma fue capaz de llevar consigo los principales sentimientos, los principales recuerdos de esta su tierra amada y que no solamente fue capaz de hacirlos, sino que también fue capaz de transmitírselo a sus descendientes para que estos también llegaran a querer, llegaran a amar a esta tierra que lo vio nacer. Cada historia tiene sus leyendas, mitos, atractivos. Por los caminos del tiempo pudimos descubrir que más allá de lo que se pueda contar a través de la historia, existen verdades innegables. José Joaquín Palma fue un romántico lleno de luces y verdades éticas. Se mantuvo fiel al compromiso con su modo de pensar y actuar. Para muchos, la muerte es un mito. La sensación de vacío deja sin aliento. A través de la historia, el hombre se ha empeñado en evitarla, en no sentirse parte de ella. Para José Joaquín Palma, la muerte era la puerta a la verdadera vida. La muerte era el fin de los afanes y tristezas del hombre para alcanzar una promesa superior, celestial. Este poema muestra cómo el héroe, el hombre, es capaz de mostrar su fibra íntima y valiente. ¿A qué ese llanto? Ese duelo que al corazón hace guerra. Ella voló de la tierra para posarse en el cielo. ¿Qué es el mundo? De mal es antro profundo en donde encuentra el más santo. Solo llanto. Y siempre llanto. ¿Por qué llorar? Celestial Promesa nos asegura que empieza en la sepultura nueva vida espiritual. En este andar fecundo descubrimos que Rubén Darío le llamó a José Joaquín Palma el Celini de América y que Lezama Lima le nombró el prócer nacional. Lezama Lima no era un hombre complaciente. Cuando usted lee sus escritos, sus ensayos literarios, él era bastante rudo con los escritores que lo antecedieron. Y que Lezama Lima le diera ambos calificativos a José Joaquín Palma nos viene a demostrar la valía de la obra poética de José Joaquín Palma y además la estima que en lo personal le había adquirido. Si Palma no hubiese sido un poeta de su devoción, nunca Lezama Lima le hubiera dado calificativos halagüeños. Entonces, tenemos que concluir que efectivamente si Lezama Lima es uno de los principales escritores del siglo XX cubano y es capaz de dar estas aseveraciones de José Joaquín Palma, tenemos que coincidir también entonces con Lezama que estamos ante una figura de una importancia capital para las letras cubanas del siglo XIX. José Joaquín Palma siempre mostró interés por la cultura participando en presentaciones en el Teatro Bayamo, así como en actividades de la Sociedad Filarmónica, pero también degustó la cultura popular, sobre todo las fiestas de campesinos y se cuenta que por la zona del Dátil adquirió mucha fama de excelente repentista. Creo que lo que más me impactó de la labor investigativa de la obra de José Joaquín Palma no solamente fue su esencia patriótica, sino también poder transcribir la biografía que escribió José Joaquín Palma sobre Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Es la primera biografía que se escribe sobre Carlos Manuel de Céspedes, pero con una característica que es una biografía que el propio Carlos Manuel de Céspedes revisa y le realiza anotaciones. Entonces estamos en presencia de una edición muy completa porque abarca hasta el inicio de la revolución y los datos que le incorpora Carlos Manuel de Céspedes son esenciales para conocer la evolución de su pensamiento político. Céspedes, el más ilustre de los patriotas. El romanticismo en Cuba estuvo dominado por una fuerte vocación política. Sin embargo, de todos los poetas románticos, fue José Joaquín Palma el único que estuvo en la manigua insurrecta luchando durante dos años. En Centroamérica se dedica a la propaganda, tertulias literarias y fundación de periódicos, todo con el fin de apoyar la guerra insurreccional. Al presidente de Guatemala solicita una declaración oficial en defensa de los patriotas cubanos y en 1875, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, firma un decreto donde reconoce a la República de Cuba como una nación libre e independiente. Volver los ojos y la memoria hacia la vida y obra de José Joaquín Palma nos lleva a la más fina sensibilidad de hombre de guerra y poeta excelso. Volver los ojos y la memoria implica reconocer en su ética personal un compromiso moral con lo que fue, una actitud consecuente con la forma de pensar. Volver los ojos y la memoria con el corazón nos apega a la verdad de un hombre que entregó su vida a un ideal, sacrificó su hogar por el hogar mayor, la patria. Guatemala fue el asiento definitivo de José Joaquín Palma en Centroamérica y bueno, tiene una presencia notable en su obra poética. no solamente en poemas que le dedica, sino también en fragmentos de poemas que están y aparece Guatemala, elementos de su cultura, logros muy importantes como es la introducción del ferrocarril, o sea, la flora, la fauna, son elementos que Palma refleja en toda su obra poética. Pero también Palma, aunque partió de Cuba, sintió un profundo amor por Cuba y la amó hasta sus últimos momentos. Fíjense si es así, que él pidió que quería que sus restos, aunque él muriera en el exterior, fueran traídos a Bayamo. Finalmente, ese pedido se cumplió y en la década de 1950 se trajeron sus restos que reposan allí en la plaza del antiguo cementerio San Juan. Allí está el mausoleo dedicado a José Joaquín Palma. O sea, un hombre que es capaz de escribir las notas del himno nacional de Guatemala también es capaz de pedir en un momento determinado que lo traigan para Cuba. Entonces estamos en la presencia de un hombre que tuvo un amor compartido, un amor por la tierra que lo vio nacer, un amor por esa tierra que él le dedicó todo su pensamiento para que tuviera la independencia, pero también el amor por la tierra que lo acogió y vivió los últimos años de su vida, él y su familia. En este andar fecundo no existen héroes si primero no miramos al hombre, a ese que lleno de pequeños detalles hace grandes sacrificios sin esperar nada a cambio, solo amor y ejemplo imperecedero. Reconocer a esos hombres, reconocer la tierra en que nacimos, amarla significa ser verdaderos, auténticos seres humanos. Gracias a investigaciones de especialistas de la Casa de la Nacionalidad Cubana, la colaboración de Idania Álvarez y a nuestro invitado, se produjo este andar fecundo por la vida de José Joaquín Palma, como lo vemos hoy.